Música Muy buenas Bueno, vamos a ver la poda de un roble americano que hemos hecho y como una imagen vale más que mil palabras, hemos grabado este vídeo para mostrar como hacemos las podas en altura, es mucho más sencillo enseñar el vídeo que explicarlo cada vez que vamos a ver a alguien para ofrecerle nuestros servicios entonces en principio nosotros siempre somos partidarios de la no intervención, porque nadie sabe mejor que un árbol como debe de crecer por norma general si podemos evitar tocar el árbol es mejor y nuestro consejo es nunca poder un árbol, a no ser que sea inevitable los motivos para poder un árbol pueden ser un montón pero en este caso concretamente el problema es que una parte del árbol estaba invadiendo la finca de un vecino nosotros buscamos lo que entendimos era la mejor solución para el árbol que era comprarle la finca al vecino pero claro por razones evidentes esa solución no no pudo ser así que no nos quedó más remedio que intervenir luego además había una parte del árbol que se estaba acercando demasiado al tejado de la casa de nuestros queridísimos clientes María y José Luis muchas gracias por dejarnos grabar el vídeo y bueno en estas circunstancias pues no queda otra hubo que intervenir y le dimos entonces bueno estuvimos desde aproximadamente desde el verano que empezamos a hablarlo esperando a un momento idóneo para poder el árbol que en este caso roble americano pues en invierno cuando ya ha tirado toda la hoja está en el árbol en periodo de invernación pues buscamos el día aunque fue complicado porque aquí llovió muchísimo en Galicia prácticamente llovió un poco más y en vez de coches subiéramos a cobarcos a pasear y bueno en cuanto pudimos que fue a primeros de año los primeros días del año pues allí fuimos hacer el trabajo hay que tener en cuenta a la hora de poder dar un árbol que claro el árbol busca de forma natural busca tener su propio equilibrio en peso sería como si tú abres los brazos y te ponen pues no sé una bolsa de la compra en un brazo y en el otro no tienes nada pues te vas a caer hacia un lado o vas a tener esa tendencia sin embargo si te distribuyen el peso de esa compra hacia los dos lados te ponen una bolsa de la compra en cada uno de los brazos te va a ser más fácil mantener el equilibrio es pura lógica pues el árbol busca lo mismo entonces al quitarle tanto peso de uno de sus brazos hubo que equilibrar el resto del peso del árbol todo el perímetro y bueno pues ahí tenéis el vídeo donde se ve perfectamente como lo fuimos haciendo poco a poco y después para eliminar toda esa ramallada buscamos a un llamamos un camión que se lo llevo para que lo biotriture después el biotriturado tiene mil millones de funciones maravillosas que hacen que la tierra sea más feliz y en consecuencia a nosotros también así que nada pudiendo llamar un camión y que lo biotriture siempre es mejor que hacer una quema aunque también hay veces que no hay más remedio y bueno pues nada espero que os guste el vídeo que lo disfrutéis mucho y una gracia a todos que os queremos un montón travescantia style y y y y y y y